A ver si Hay unos colestriales ¿Can? Si si Nunca nadie se había preocupado así por mi Atras Echame un ojo atras Echame un ojo atras Estoy viendo porque no va a nadie No lo vi Y con la AK Que no se disparar y les he matado Acá hay una Scar Acá hay una Scar Acá hay una Scar ¿Dónde? Justo donde estoy men Justo donde estoy, acá lo marco Tengo subjetos Subjetos ¿Tienen alguna buena mirada? No, 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 no No Sí, sí Toma, toma No me voy a dar cuenta No me voy a dar cuenta Tienes que pedir, men No me voy a dar cuenta Disparo, disparo, cuidado No salgan No salgan, no salgan Creo que sí No salgan la cabezaza Esperen, esperen Subo Uy, disparo, disparo Ahí va, hambre, men Nada más salgo un poquito y ya me caigo Creo que está en la casa marrón Porque de ahí exactamente me viene ese nido, men Supongo que son los amigos de... No, yo tengo... ¿Dónde ven? Aquí tengo yo Hay puertas abiertas atrás, sí ¿En serio? Hay donde marcar enemigos al frente, ahí está el caja Sí Y ese caes aquí también Ah, sí, lo veo Se fue, se fue a la casa... La casa que está más al último La casa blanca de un piso Ahí se fue Si vengo alguna mira holográfica por ahí que... Que le sobre, me pasa No tengo una mira por tres, pero no A ver Por el mismo rato Ya vengo, ya vengo Salud Dejo una holográfica Y la por tres ¿Estás en la casita blanca, está? Sí, en la casita blanca está Espera, espera Esperen que venga, Carlos En el... Esos son botazos Esos son botazos Esos son botazos ¿Lo ves, Nico? ¿Lo ves, Nico? No, se ve Esos son botazos ¿Lo asaltamos? Este... Guarda ¿A quién lo asaltamos? Al men de la casa blanca Pero... Espérate, espérate, espérate Ok, ya no es rojo Veo un men Veo un men Veo un men Que es... Por... Dos cuarenta Dos cuarenta y cinco ¿Le disparo o qué? Ya madre Si te lo ves, dale Ya, ya... Ya no lo veo Porque hay una piedra aquí frente a mí Lo veo ¿Está bogeado? ¿Está bogeado? He ganado ¿Está bogeado? Tiempo ¿Se ve más? Primero que la voz no hay más ¿Qué duro este perro? Que durísimo, ¿me? Tenía el chaleco por... ¿Ves? Ya listo Listo, vamos, vamos a saltar Si, vamos, vamos por atrás Ya lo tiraron todo, ¿no? Ya lo tiraron todo, ¿no? Aquí hay un SKS Las balas Las balas No, ya has echado la guerra Vale, vamos Vamos, vamos, vamos todos Vamos, vamos todos Muy buen What the fuck? Paso, vengo otra vez Entramos, entramos, entramos ¿Vienen? Tengo un segundo piso Vamos Tengo un segundo piso No, ahí no está Ahí no está, ahí no está, men Tengo un segundo piso En la casa blanca yo lo vi Todo rápido Nada Venga, venga, vamos a entrar todos a la casa blanca Ten cuenta de 3, 2, 1 Entren, 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 entren ¿Qué? Limpio ¡Tamas! Loco por 3, 6, había ahí nada Íco, lloco por 2 ¿Aquí? ¿Donde? Aquí Chiquinho, me llamo Tengo un bate Y con la ballesta, men El macho Después me pregunto, ¿por qué lo maté en la sala? Ya claro Subo a la casita pequeña a ver si hay algo ahí Venga, aquí hay un AK, mira, Nico Acoge el AK, aunque de repente no vas a poder disparar Solo que, mal así no te puedo dar ¿Saben qué? Vamos a 140 o a 240, ¿qué dices? ¿240? ¿Por qué? 240, pues, ¿verdad? Voy a traer el carro, voy a traer el carro Voy a lo tiré al que mataste hace rato Júrame, espérenme Al que mataste hace rato por aquí por la roca esa Ten cuidado, por ahí han matado, me vi Están bien lukeados, hay un SCAR aquí, mira por todo Mira por acá Sí, sí, ya lo tengo, lo tengo, vamos a ver ¿Trae todas las municiones? ¿Será que traiga? Sí, sí, ya lo trae Mucho munición que sí no está bien Ah, pero tiene un SCAR, ¿no? Sí, 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 ya tengo la munición de eso Pero, no, no, Nico, coge el SCAR, porque el AK se te va a hacer difícil disparar con el AK, men Me voy a disparar con el AK, men Vamos a disparar con el AK, men Si, si puedes, con el AK, que el AK se te asa para disparar, men yo me llevo la munición entonces ahi esta en la caja no la munición del 5 la tengo yo la munición del 5 la tengo yo pero ocurre la cuja mas pero quiero muriarte aqui es el SCAR no ya pero el I se te va a dar el I se te va a dar search for vehicles search for vehicles chaleco por 2 se te ha puesto creo no o no o no no tu la tienes no legio esta con chaleco por 3 peñado no la mira por 2 ah la mira por 2 sigue aquí va uno el 70 dale 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 esta madre no le tengo nada al suelo me lo veo a ese perro que sea para oye Ulises y como te sale a ti eso ah apagado o que para que? para que le salga esa cosita cuando mata el talento el talento aqui hay un SCAR ese cada quien lo pone creo cuidado ha pasado un SCAR a toda velocidad y pecado no no moto 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 paso a pecado solo se que me acá hay un SCAR con mas balas ah pueden venir voy a usar las balas ustedes o me las de arriba si 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 en la munición quiero porque no tengo nada de munición ya no ven 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 venga la es 125 hay un negocio con balas aqui lo que me falta es mira no no un punto rojo no mas tengo yo tengo una mira por dos para regalar aqui no espérate un porte si carro 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 descienda descienda carro ah si si se fue se fue se fue disparamos o que? dispara de dispara de dispara de no 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 venga ir por el carro vi a uno mas todavia aun mas chévere granadas no quieren antes de granada para regalar tengo una de cada uno vamos a pecado ahora te voy a pecado aquí voy a pecar la granada es que la granada es que la granada yo quisiera que escucho pases man que estoy loco vean 200 metros por muerto y no va a ser ese pecado ese pecado ese pecado no me espero ese pecado bueno si vamos ay nico esta desconectado aqui uy joder es cierto esta desconectado nico esta desconectado tambien el discurso y sale pero no habla nico perro que pasa a ver le voy a poner el carro aca ya tal vez si le digo nico le responde no por favor otra ehh ah no esto voy a andar con la pala esta con la 45 segundos pero para internet no estoy dejando el carro o no ah no está No te acuerdas cuando te pusiste el carry para cubrirte y yo no saco El opero que ni me terminó de curarme Váyanse, váyanse de cielo Cero segundos ya, vámonos Véate, véate Ahí les dejamos la... Les conectó el... ¿Y con toda la munición que tenía? Mátalos No, yo estoy a... Vámonos Le dejamos un carrito Jajaja, para que se mueva con él No, 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 no Dale viejos, vamos, ¿eh? Mira, y esa es cosa... ¡Para, para, para! Era la caja de ese mes Dale, dale, dale Si tiene municiones del 7, la cofes y luego me la pases Dale Sí, estoy a tu tenés, tenés ¿Qué tenés? Joder, tienes un cobotito Madre Desert Madre me, me asustaste quebron Ven, 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 municiones Por acá ya está No, esa era la ulti, esa era la ulti Madre me, yo estaba saltando yo Toma, le dejamos uno, le dejamos uno Aquí perdimos de nada, ¿no? Ah, sí, sí Cuidado, no te olvides, hay gente, hay gente, creo Sí, por aquí hay gente Para, para, para Nos llevamos por acá, ¿o qué? Sí, sí, por aquí sería Hay puertas abiertas, pero bueno Exactamente, ¿dónde estaban? A usted le envía a un segundo piso, el lado más cercano a la gasolinera Voy a ver si lo puedo marcar No, no, no lo marque, no lo marque, no te riegue Ayúdeme a la atrás, este ¿Dónde es? Uh, me lo quemaron, me lo quemaron 3.5, 3.5 Sí, lo he visto 3.5 A la mierga, me dio A la madre, con la gas no le viene una, no le viene Buena A la madre, güey No se muevan Esa que te deja perder, que te cuente Uh Te mueres, ¿no? Te mueres, espera, espera, se muere, se muere, se muere Pero se muere, se muere ¿Puede? ¡Mupu! 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 ¡Yo lo morí, brother! ¡Mupu! 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 ¿Cómo se llama? ¿Rifle de mano eso? ¿Rifle de asalto? ¿Rifle de asalto? Sí, sí, espera, Paulo, sí, se mueve Sí, sí, espera, Paulo, sí, sube ¡Mupu! 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 Oye, el poder es que he... ...credado rápido ¡Los veo, los veo! ¡Siguen ahí, siguen ahí! ¡Ahí, a la mano! ¡Ahí donde los han visto! ¡Donde los han visto! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Suman, suman! ¡Suman, suman! Síguen ahí, ah, los ven, donde los han visto ¡Mupu! van subiendo creo no los veo solo vi que iban subiendo por 180 cuidado, atiendo hacia ellos ahi estan, ahi estan si los vi, los vi, vamos arriba y de arriba los agarramos se puede ya, desde aqui nada mas a pie vamos, vamos, vamos primero limpiemos arriba nada, no? no, limpio, limpio venga, venga, venga mira que para mi ya van a estar arriba eh corren, corren, por eso, por eso, estamos juntos, estamos juntos venga hay la antena, la antena, la antena, o remolinos, no se quede si, si esta amargo, lo pegue en esa cosita de como paja, ahi vi uno si, si, ahi seran esos, seran esos si, 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 todo esta adentro que no te voy a asustar que esten adentro en el hangar vete esta a la zona, me vete esta a la zona si, si vamo, vamo, la zona, la zona, la zona, carlo, la zona carlo, no, no, carlo, porque te vas por ahi carlo, vrete de ellos ah, no, no, estas cubierto, estas cubierto uy, mierda, me pegaron, me pegaron me pegaron, me pegaron, me pegaron me pegaron bien, me arretaron el chaleco ah, lo veo, lo veo yo lo mato, yo lo mato ah, arme, me tomo que la agarre esta a la zona a su a encima en la zona me mata en la zona me mata en la zona, en la zona, en la zona, en la zona otro, si, ahi otro, ahi otro en la zona, si, ahi otro, ahi otro carlo, no, afuera bien, amigos bien, mas fracık iii, bien bien gusto... Uhhh, están también para algo... es la zona el segundo es el segundo ¿Hay algo bueno? ¿Hay algo bueno? ¿Municiones? Si, municiones tienes otro SKS acá SKS Dale, dale Municiones del 5 también tienes Coja el SKS, cojan su sartén por acá, otro compensador tengo por acá Mira, mira por 8 que yo no necesito Eh, ya... Mira por 4 también que no necesito Voy a dejar a Thompson y me llevo otra arma Llévate la M4, men, en lugar de la Thompson Si, si, señor ¿Dónde está la mira por 8? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí la dejé No, ahí no hay Eh, puta madre Vámonos, vámonos, vámonos ¿Y el carro? Madre mía, el carro Eh, se quedó fuera de la zona, men, bien abajo Vámonos Sigamos, sigamos Corran, 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 corran ¡Corre, Carlos! Si, si, me apuntó un toque Te presenté que yo dejo Que paloteo Yo voy, voy No, madre mía, el carro en todo el fondo Oye, eso, men, ¿por qué vinieron hacia nosotros, men? Si tenían... Por la zona, men, que ya estaban afuera Creo que pensaron que nos podían sacar Pero... Pero hubieran podido irse por la derecha Pero hubieran podido irse por la derecha En otro mes, yo me estoy moviendo ya El comasario adulto Oh, Carlos, se desconectó Carlos, men Si, si ¡Carlo en ese! ¡Carlo en ese! ¡Carlo en ese! Me la veo, men Está desconectado, men Está desconectado, Carlos Si, si Se me quedó estático el juego Y Carlos se llevó las mejores balas Ya, ya, regresáseme, regresáseme, porque está comiendo la zona ¿Avanzar? Si, si El regreso Mira, hay que conseguir un carro para ir la otra vez Vi un carro por acá A tu derecha, a tu derecha hay un carro A tu derecha ¿Te ves? No veo nada Más abajo, más abajo Avanza, avanza tú, avanza tú, avanza Esto está dentro Ok, acá está, acá está el carro Voy a esteticarlo Cúrate, 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 también, cúrate, cúrate Si, si, me cuido, por favor Cúrate, cúrate, también, cúrate Mendo Está aquí, amante que no quedan acονadas Están ahí, que se holesan Disparo, men. Lo ubico para cuanto venga. Ah, no sé si llegamos, bro. Uy, joder. Disparo, ¿qué? Disparo, ¿qué? No, no, men. Espérate, espérate. Espérate que me corte, eh. Hay quien te quita ahí, men. Sí. Ah, se va por atrás, se va por atrás. Ahí está. Tiene casco por atrás, ah. ¿Qué dicen, le damos? Dale, men. Tres, dos... No, tiene amigos, tiene amigos atrás. Uh, sí, sí, tiene amigos, tiene amigos. Avancemos, men. Aprovechemos a avanzar para la zona. Ya están viendo hacia... ...hacia este. Hay que guardar por atrás. Pero, pero, en el carro, en el carro. Perdón. Este está... es mirado. Ah, puta madre. No me lo he dejado. Dale, men. Cuéntame, men. ¿Dónde? ¿Por dónde? Sí, están ahí, mira. Bueno, vos sabés dónde están, men. No, pero, no. No, pero, ¿por dónde vamos? No, pero, ¿por qué tal? Estamos en los leones, ya nos vieron. Y aquí no puedo disparar desde adentro, men. No se lo sé. Tengo que buscar un buen edificio, men. Que está bien posicionado esta vez. Parece, este carro parece de... ... de Guerra Mundial Z, o así, tipo zombie, ¿no? Muy bien. Sí, sí. Está difícil, men. Aquí nos puede mostrar el radio. ¿Aquí? Sí, yo creo. No alete, ey, eh, eh, ese. Ey, ahí, ahí está. Ahí ahí ahí. Salgan, 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 salgan. Bah, venga. No quiero blindado, p dir. Por dios. Teniendo al médico, men. Sí. Pero ese es para entender que No debemos ir en carro, men. Eh, pero yo te debía ir en carro. Yo amplio, yo amplio.